Después del parón obligado por la feria, aquí estamos de nuevo. Bienvenidos a un nuevo programa de Ahora Educación. Hoy vamos a analizar las contradicciones que a nuestro entender presenta la historia de España de segundo de bachillerato en cuanto a contenido y modelo de prueba actual de acceso a la universidad. Para los profesores y estudiantes malagueños esta historia comienza el día 21 de febrero, momento en que se nos anuncia un cambio que sería efectivo en la prueba de acceso a la universidad de ese mismo año. Los resultados fueron suficientemente significativos. Suspendieron 2.703 alumnos, un 45,68%. ¿Pero eso a quién le importó? A nadie salvo esos alumnos que no pudieron entrar en la carrera que deseaban y por supuesto a sus profesores y a sus familias. Queremos dejar claro desde el principio que este programa no pretende hacer un llamamiento a la insubordinación. Es una ley y como tal obliga a su cumplimiento, pero la consideramos injusta y creemos necesario explicar las razones por las que la mayoría del profesorado está disconforme con la situación actual. Pero antes de entrar en materia os propongo que veamos juntos un vídeo que hemos hecho al respecto. Adelante, compañeros. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Por qué tenemos este sistema político? ¿Qué es la historia? La historia es fundamental para conocer lo que está pasando y para prevenir lo que pueda suceder. Y estamos en tiempos que requieren que todos nos impliquemos un poco más en la construcción del futuro. Por eso, hoy hemos querido pulsar la opinión de profesores y alumnos de Marbella sobre qué está pasando con la materia de Historia de España de segundo ozejd Mansion. Amén. La historia para mí son muchas cosas, porque yo creo que es una disciplina que tiene, por un lado, un enganche con la persona, con el hombre, con el ser humano, porque primero te apela como persona, primero te hace preguntarte cuál es tu lugar en el mundo, dónde estás. La historia para mí es una de las ciencias más importantes porque es la ciencia que nos enseña quiénes somos, de dónde venimos, por qué tenemos el sistema político que tenemos, por qué tenemos la sociedad que tenemos, por qué tenemos la economía que tenemos. Y la historia para mí, además de mi trabajo, es mi forma de entender la vida. Cuando me preguntan qué es para mí la historia, por un lado, tengo una pequeña decepción, es difícil encontrar a alguien que realmente saque partido de las lecciones históricas y las aplique a su propia vida. Entiendo que ese sería uno de los sentidos de saber y conocer historia, pero realmente la propia inquietud del conocimiento, ese gusanillo, esa satisfacción que se despierta cuando uno accede a cuestiones que le resultan interesantes, es también lo que me motiva a seguir enseñando historia y, por supuesto, aprendiéndola. Y después profesionalmente te engancha porque el interés y el campo de estudio es tremendo, es hablar del pasado, es entender por qué estamos aquí, cómo estamos aquí y por eso la historia es no solo fundamental, sino que es muy atractiva. Entonces, considero que es fundamental el conocimiento de las raíces para entender lo que está pasando y para poder prevenir lo que puede venir en el futuro, que creo que estamos unos tiempos, precisamente, muy peligrosos y hay que conocer el pasado para prevenir los errores del futuro. Porque más que docente, sobre todo me considero alguien que no se colma nunca en el conocimiento histórico, que siempre está aspirando a conocer más datos y el por qué ocurrió. Esa es una inquietud que considero esencial para la historia, simplemente por la satisfacción de conocer todo lo que nos puede ofrecer. Y, por supuesto, la parte que quizás sea más difícil, que es la parte didáctica de aplicación a nuestras vidas, que también tiene su utilidad. Esa es la lucha que uno tiene como profesor, despertar esa inquietud y también hacer comprender a la gente que tiene una parte práctica y útil muy interesante. Historia de España a mí siempre se me ha dado muy bien, pero yo no doy Historia de España desde cuarto, porque en primero no era obligatorio. Pero a mí Historia de España me gusta y creo que se me da bien y por ahora lo llevo bien. Realmente escogí este bachillerato porque era el más mixto, no se concretaba en algo concreto, ya que en un inicio no tenía muy claro qué quería estudiar. El temario de Historia de España me parece bastante extenso para darlo en un solo año. Pienso que debería ser obligatorio en primero y segundo para dividir contenidos, pero pienso que está bien estructurado. El temario me parece un poco extenso debido a que partes como la prehistoria o la España musulmana deberían estar enfocadas a otras carreras, a carreras después de bachillerato, como puede ser arqueología o paleontología. Sinceramente me parece que es quizá demasiado largo y te obligan a enfocarte mucho en partes que, si bien son relevantes, no tantas como el temario que hay justo para el final, como es el siglo XX y todo el tema de la dictadura. El actual temario de Historia de España en el segundo bachillerato me parece que es un exceso. Me parece que si lo que se pretende es que los chicos y las chicas sean capaces de tener un conocimiento crítico de su realidad, ser capaces de analizar cómo es su realidad, cómo se ha llegado hasta donde estamos, introducir contenidos que quedan muy lejos de esa realidad no ayuda y además en el momento en el que se está dando. Se da en un curso que es terminal, que después tiene una prueba específica, que es la selectividad. Y claro, al final todo va enfocado a esa prueba y genera dificultades. El cambio que es real decir en el temario me parece muy negativo, a efecto de que se supone que se hizo para lograr mejores estadísticas. Los resultados han dado la razón a lo contrario. Es un temario que solamente busca estudiar de memoria y no crear personas críticas, ni responsables, ni personas que por sí solas vivan y tengan sus propias opiniones. En Historia de España la verdad que es probablemente la asignatura en la que mejor vaya, dado que siempre ha sido la asignatura en la que más me ha llamado la atención y más me ha sido fácil enfocarme en ella. De las asignaturas obligatorias la que más me costaría sería Historia del Arte, porque me gusta mucho pero es un temario bastante complicado y aparte de teoría también hay que saber identificar muchas cosas, entonces ese es el que más me asusta. Con la asignatura de Historia de España me va bastante bien, ya que siempre me ha interesado mucho la historia y saber de dónde venimos y cómo somos actualmente. El actual temario de Historia de España de segundo de bachillerato me parece absolutamente inabordable. Primero inabordable porque es tal cantidad de contenido en solo tres horas que tiene la asignatura que no es posible que los niños puedan asimilar esa cantidad de contenidos y entonces claro, se convierte en absolutamente una sucesión de datos, fechas, acontecimientos que no da tiempo a procesar, ni da tiempo a relacionar, ni da tiempo a sentar. Entonces se está convirtiendo en una asignatura absolutamente teórica y yo a veces les digo parece que están engordando pavos para hacer paté, meter, meter, meter información y acaban odiándola y sin aprender Historia, que es la pena. Independientemente de lo que decidas estudiar en un futuro, la cultura es una base que hay que tener y Historia es una cultura básica de nuestro país y debemos conocerla. En todo este tiempo, son ya muchos años dando una asignatura esencial como es nuestra propia historia, la Historia de España, para chicos y chicas ya de unos 18 años y sí llevamos tiempo con una gran inquietud porque vemos que los temarios que tenemos que impartir son excesivos en cuanto al contenido e incluso también en el detalle. Tengo a un hijo haciendo Historia en la Facultad de Málaga y hay ocasiones en donde he comprobado que el temario que nosotros tenemos que impartir aquí no difería excesivamente en lo que se les puede estar pidiendo a ellos. Ahí sí sería conveniente un reajuste, una remodelación más acorde con las edades y los objetivos que se deberían perseguir en el bachillerato. Ahí sí considero esencial una modificación, que la echamos en falta, que vemos que no llega. El temario es muy complejo, muy largo. Es posible darlo mal. Quien diga lo contrario miente o tiene una llave mágica. Entonces uno tiene que concretarse en selectividad. El que está establecido para hacer en selectividad, que es empezar desde la prehistoria hasta el 2000, en un curso es un poco complicado. No estoy de acuerdo con eso, pero como nuestro profesor sabe lo que entra en selectividad, entonces esa parte en sí no me asusta. Pero lo que está establecido para estudiar no me gusta mucho. En todos estos años, aparte de lo que es ese temario tan extenso, hemos asistido a toda una serie de cambios en el planteamiento del examen, de la prueba de selectividad y justamente hace un par de años, en mi opinión, accedimos a una modificación que creo que nos fue muy afortunada, que es plantear un tema de gran extensión con una valoración de 5 puntos y medio y una serie de cuestiones más breves que están valoradas en 4 puntos y medio. Lo considero desproporcionado. Se deja de lado la parte de comprensión que incluiría el análisis de documentos. La selectividad asusta un poco, pero la verdad que realmente lo que más te da la sensación de que va a ser complicado es el curso, porque tienes todas las asignaturas de golpe y sin embargo la selectividad ya durante el curso vas a ir haciendo exámenes para llevarla ensayada. Entonces, más que miedo, te da un poco de nervios, pero no realmente miedo. La selectividad asusta un poco, porque teniendo en cuenta que eso puede determinar lo que vayamos a estudiar o dónde vayamos a estudiar, asusta un poco y la cantidad de temario que hay que estudiar también es importante. Entonces, asusta bastante. Me parece una prueba en la que solamente es vomitar, por así decirlo, tus conocimientos. Debería ser una prueba un poco más crítica con nuestro conocimiento, como puede ser un comentario de texto o una simple explicación de un tema a través de nuestra opinión. Primero, descompensada. Tienen una puntuación, creo que es cuatro y medio puntos, por responder unas preguntas cortas que a veces son demasiado simples, que además nunca sabes por dónde te pueden salir porque el temario es enorme y luego se juegan cinco puntos y medio en un tema que tampoco puedes desarrollarlo muy extenso porque es poco tiempo, nunca sabes a qué grado de profundidad te van a pedir, te van a exigir, te van a calificar y entonces se convierte en algo como muy arbitrario. Puedes tener una nota buenísima, ha tenido un tema muy penoso porque has hecho unas preguntas cortas bien. En fin, creo que no es objetivo ni valora el conocimiento del alumno ni la capacidad que tiene de comprensión ni nada. Me parece que es una prueba memorística y que no evalúa realmente tus conocimientos de historia. Es decir, hay una parte del examen que son preguntas cortas y más que evaluar tu conocimiento de historia parece que son preguntas de un programa de televisión. Si la otra funcionaba, no había por qué haber cambiado una prueba puramente memorística. La prueba actual de selectividad para acceso a la universidad de Historia de España me parece que está totalmente desenfocada porque queda como, bueno, si es muy difícil en el último curso, en el segundo de bachillerato, intentar introducir contenidos que no sean meramente destinados, que están destinados a la realización de esa prueba, cuando se hace un formato de prueba en lo que prima es lo memorístico y no se hace hincapié en el análisis, en la crítica, pues al final queda todo como muy descolorido, muy deslavazado y da igual los contenidos que estén aprendiendo, pueden estar aprendiendo los contenidos que se dan o cualquier otro porque al fin y al cabo es una prueba memorística. Y la selectividad es lo que más me asusta de todos los estudios porque pienso que demasiadas cosas dependen de dos días o tres de exámenes. La historia es fundamental que sea obligatoria para ciencias y para letras porque nos impele no solo como alumnos o como alumnas, sino como ciudadanos, o sea, todos somos ciudadanos y todos tenemos una responsabilidad con nosotros mismos y con la sociedad. Pensar que, bueno, que al ser una asignatura de ciencias sociales, humanidades, solo tienen que conocerla. Aquellos que hagan esos estudios es un error de bulto. Hay que tener en cuenta eso, que todos somos responsables, todos tenemos que tomar decisiones en el futuro y todos tenemos la obligación de estar informados de una manera veraz, rigurosa y ser capaces de analizar y criticar nuestra realidad desde un punto de vista constructivo. Yo pienso que la historia, tanto de España como contemporánea en general, debería ser obligatoria para todas las especialidades y desde primero y segundo bachillerato, los dos cursos. Yo pienso que debería ser tanto para ciencias como para letras, ya que es una asignatura que es bastante importante, ya que te permite entender por qué las cosas son como son y por qué no han ocurrido de otra manera. Igual que las matemáticas no deberían ser solo para la gente de ciencias. Creo que hay que buscar una especie de humanismo y de volver a creer en un mundo que sea capaz de funcionar las personas autónomamente en ambos andos. La historia debe ser para todos los cursos, debido a que todos debemos conocer de dónde venimos y cómo funciona nuestro sistema actualmente y por qué es así y por qué no es de otro modo. Mi experiencia también me ha llevado en estos años a impartir esta asignatura, la Historia de España, en grupos que son de ciencias sociales y humanidades y también grupos que tienen tecnología o ciencias. Y resulta llamativo que muchas veces son los grupos de tecnología y ciencias donde encuentro a chicos con más inquietud por la historia. Puedo decir que no es tan generalizado como me gustaría, pero sí es realmente llamativo la cantidad de chicos y chicas que aunque quieran hacer una ingeniería, medicina o licenciaturas de este tipo, se interesan por la historia. Yo considero que es imprescindible que todos accedan a esa información. Luego, andando el tiempo, se encuentran unos antiguos alumnos que en su día no tenían una gran afición por la historia y ya con los veintitantos años, treinta, incluso más, es muy raro no encontrar a alguien que no sienta algún interés, alguna curiosidad por algún tema histórico. Independientemente de lo que decidas estudiar en un futuro, la cultura es una base que hay que tener y la historia es una cultura básica de nuestro país y debemos conocerla. La base de nuestra cultura es decir de dónde venimos y determina también a dónde vamos. O sea, pienso que es indispensable y el año pasado en ciencias, en primero bachiller, no hay historia, por ejemplo, y pienso que eso es un error porque pienso que es fundamental para la cultura. Para mí la historia es la forma que tenemos para entender dónde estamos y qué puede pasar. Todos somos ciudadanos, todos vamos a votar, todos estamos en política, todos vamos a votar partidos de derecha, izquierda, ultraderecha, intolerantes, en fin. No puede ser que la población de ciencias no conozca el pasado. Lo que sí habría que prestar mucha atención a ese enfoque que le damos, es cierto que no sea tan memorístico, que la parte de comprensión, de análisis, sea fundamental. Eso es lo que echamos en falta en esa prueba de selectividad y también en el enfoque del temario que existe actualmente. Bueno, pues ya tenemos las primeras opiniones, pero antes de entrar directamente en el debate, vamos a hacer la pausa obligatoria con la publicidad. Adelante, compañeros. Y ahora sí que va a dar comienzo el debate. Nos acompañan hoy don José Antonio Carvajal, profesor de Historia de España del IES Guadalpín. José Antonio, bienvenido y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes. Y también nos acompaña don Roberto Guisado, profesor de Historia de España del IES Pablo del Sar. Roberto, bienvenido y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por tu invitación. Y ahora sí, ahora entramos directamente en debate. Roberto, ¿la historia en general para qué? Bueno, pues como hemos visto en el vídeo, es fundamental, sobre todo, para tener una comprensión adecuada del mundo actual. Tiene también esa vertiente que tiene que ver con la curiosidad del ser humano, que es intrínseca a todas las sociedades, el preguntarse qué ha pasado, de dónde venimos y a dónde vamos, pero también tiene esa utilidad inmediata de saber cómo es nuestro mundo y cómo se ha ido conformando. Como han dicho también los chavales que salieron en el vídeo, el por qué ha pasado lo que ha pasado y por qué no ha pasado lo que ha pasado. O sea, que realmente tienen esas dos vertientes. Y también porque tiene una utilidad muy importante a la hora de entender que hay que posicionarse en temas de actualidad, en temas que nos conciernen como ciudadanos y que es necesario ese posicionamiento fundamentarlo en un conocimiento riguroso de la realidad. Si no tenemos un conocimiento de nuestra sociedad, los posicionamientos son todos muy endebles. Y quizás estamos en una sociedad en la que se está fomentando esa debilidad del pensamiento. Y, permíteme una maldad, hay que ver solo los líderes políticos actuales a nivel nacional, la debilidad ideológica, la falta de las carencias de esos fundamentos ideológicos y la poca consistencia de sus posicionamientos. Un día apoyan uno a una cosa, el día a la contraria, y no tiene ningún problema entrar en esas contradicciones. Y la poca consistencia de dónde proviene ese pensamiento que usted está intentando vender. Y claro, ante ese tipo de situaciones, es interesante que los ciudadanos en general y los chavales y aprendices de historia tengan las herramientas suficientes para poder afrontarlo. Por supuesto. Exacto, en ese sentido, perdona, pues claro, digamos que tiene una utilidad más como sociedad, más general, en el sentido de que sepamos comprender la realidad en su totalidad. Evidentemente la historia no ofrece todas las claves, pero ofrece muchas de ellas, tanto como para evitar errores que se han ido cometiendo en el pasado y que determinados comportamientos actuales pueden, evidentemente no se va a repetir igual, pero puede marcar una tendencia que nos puede indicar que se pueden repetir algunos errores y también, por qué no, pues las cosas buenas que se han hecho, también reforzarlas e intentar repetirlas. Eso a nivel general y luego a nivel individual, pues lo que dice Roberto, que el alumnado o nosotros como sociedad, cada ciudadano, cada individuo, tenga la capacidad, el filtro, para ser capaz de distinguir lo que es rigor, de lo que es unas declaraciones a la ligera que se ven a diario en la tele, los políticos, los periodistas, en general, cualquiera habla sin un mínimo de rigor y claro, nosotros creo que a partir de la historia le podemos ofrecer algunas herramientas para que filtren esa información. Claro, y eso de que no se pueda repetir, vaya usted a saber, porque estamos en unos tiempos un poquito complicados, José Antonio, estamos viendo de pronto que está avanzando un pensamiento que creíamos que eso no iba a volver a suceder, entonces más vale que vayamos conociendo cómo fue esta realidad, qué peligro tuvo esta realidad, dónde nos llevó para prevenir un poquito ese futuro. Exacto, me refería a que no quería caer en el cliché de que hay que aprender el pasado para evitar los errores en el presente y en el futuro, evidentemente, me refiero a que no se va a repetir exactamente igual, y como no es exactamente igual, pues puede haber quien disfrace, no, es que es distinta porque en aquel momento pasó esto y ahora está pasando lo otro, no, perdona, pero las tendencias en su contexto son muy parecidas, entonces mejor cortar antes de que eso avance. Pero bueno, además es que tiene una vertiente muy interesante la historia, como lo decía Fontana, ¿no?, cuando en su libro de historia, de análisis del pasado y proyecto social, el historiador como una especie de activista, pero cuidado, que activista en el sentido de movilizador de conciencia, o sea, no simplemente una especie de recogedor del pasado, de un pasado ya elaborado, sino que el pasado se elabora, él es el que los elabora, nosotros que somos todos profesionales sabemos lo del historicismo, lo que significa en su momento, sino un posicionamiento en el mundo, una aclaración de qué es lo que ha pasado, como una causación, una explicación y obviamente una proyección de qué queremos hacer, qué queremos plantearnos como sociedad, y si nos planteamos una meta como sociedad, estas son las vías, y esto es lo que se ha hecho en el pasado, y esto aquí es donde hemos llegado, o sea, que sí tiene esa cosa proactiva que tiene la historia, que no es simplemente eso, que parece que es una disciplina un tanto pasiva, que recibe eso del pasado. Totalmente de acuerdo, y además me parece muy bien matizado. Perdón, y también me recuerda lo que decía Fontana, también de que el historiador se cargaba a hacer preguntas incómodas, que ponen, que abren debates, que abren debates interesantes, que creo que son muy necesarios como sociedad. Absolutamente necesarios, yo los entiendo así. José Antonio, ¿qué importancia tiene para los adolescentes en concreto esta enseñanza de la historia? ¿Realmente llegan a captar los mensajes que ahora mismo nosotros tratamos de difundir? Si antes hemos comentado que para la ciudadanía en general sería importante tener esa herramienta, ese filtro, ese conocimiento que pueda ayudar a discernir lo que puede tener cierto rigor de lo que puede ser pura palabrería, pues el alumnado, podemos decir que es un sector más vulnerable aún, y que nuestros alumnos actuales de segundo bachillerato van a estar votando dentro de menos de un año, ahora algunos pueden que voten las elecciones de Andalucía. Las próximas elecciones municipales seguro. Y claro, estamos intentando crear ciudadanos responsables, que al menos actúen en consecuencia. Evidentemente no vamos a pedir que ellos resuelvan los problemas que tiene actualmente la sociedad, pero al menos que tengan ese conocimiento, que sepan qué están votando o qué están decidiendo, o si un político va con un discurso simplista que diga, no, perdona, pero esto pasó de tal manera, viene de tales precedentes, en fin. Y además que el... Incluso para cuestionarse de qué es la misma ciudadanía, muchas veces utilizamos un poco el cliché del tema de la votación, que es fundamental. Los chavales, por ejemplo, llegan al segundo de bachillerato a unas edades en las que ya han alcanzado la mayoría de edad, muchas veces sin saber la distinción entre derecha e izquierda. Hay unas cosas que tú dices... Y cuidado, que una cosa que estuvimos comentando el otro día, José Antonio y yo, es curioso como incluso el primer planteamiento que reciben de eso puede ser en una clase de historia o de ciencias sociales en la secundaria. Y cuidado también, que nos ponen en una situación a veces a los profesores un tanto incómoda, porque parece como que el sistema educativo nos lleva a un terreno en el que hablar según de qué cosas en clase se puede interpretar por un intento de manipulación o tal. Es que realmente mi función como profesor es facilitar la reflexión. Pero claro, yo tengo que presentaros cuáles son los principios fundamentales ideológicos en los que se fundamentan las ideas, los partidos y vosotros reflexionar. Y cualquiera que da clase de historia a veces tú dices ¿hasta qué punto no me estoy metiendo yo en un jardín? Porque tienes la sensación de que estas cosas se han abandonado y no sé si de una manera desinteresada o porque hay un interés realmente de que no haya una profundización en según qué tema ideológico. Tanto es así que ya en Japón llegaron a plantearse el hecho de que ¿para qué? Las humanidades, ¿no? Que lo que había que hacer era sobre todo carreras científicas y que las humanidades irlas eliminando. Algo de eso también hemos visto nosotros aparecer. Porque afortunadamente el otro día salía la noticia de que recuperábamos la filosofía. Pero había una tendencia ¿no, José Antonio? Que parecía que iba un poco en la línea japonesa de decir las humanidades como que ¿para qué? Sí, esta confrontación entre ciencias y humanidades no es casual. Siempre se plantea en determinados momentos y yo imagino que tiene unos intereses ocultos que quizás no alcanzamos a ver pero yo creo que las humanidades siempre han contribuido a crear ciudadanos críticos a la reflexión al debate y creo que se va que tiene la intención de eliminar esa vertiente del ciudadano hacer un ciudadano más dócil más fácil de manipular y bueno Japón y no solo Japón como tú bien dices también en Europa está ocurriendo en Estados Unidos por supuesto ese intento de desprestigio continuo hacia las humanidades de que si no es productiva de que si es una es muy vocacional que a la larga no sirve para nada y una idealeciación de la ciencia al mismo tiempo y evidentemente lo que decía el compañero Manolo Flores en el video introductorio ni se entiende las humanidades sin matemáticas o sin otro tipo de ciencia ni se entiende la ciencia sin humanidades que una cosa va con la otra ligada al final la diferencia el planteamiento debe ser la extinción entre conocimiento válido o conocimiento no válido y tanto el conocimiento histórico es válido como el científico es válido se alcanzan de maneras distintas no hay métodos experimentales en historia porque es inviable reproducir las situaciones del pasado obviamente pero eso no significa que el conocimiento histórico no sea no solo válido sino además que es necesario y que tiene unas peculiaridades pero cuidado que de esas peculiaridades no deriva que cualquier relato sobre el pasado sea válido sino que requiere de una documentación de una reflexión y de una rigurosidad que muchas veces pues no se da pero no todo vale y repito la distinción tiene que ser entre conocimiento válido y conocimiento no válido o sea que esta dicotomía que se nos plantea entre ciencia y humanidades esta dicotomía es artificial que en realidad lo que hace falta es la colaboración cada vez más estrecha de humanidades y ciencia de hecho dicen que las humanidades contribuyen muy poco al producto interior bruto ¿esto es verdad José Antonio? Yo creo que es radicalmente mentira vamos más bien al contrario también estuvimos hablando el otro día de ese tema del producto interior bruto a cuánto contribuye la parte cultural al turismo por ejemplo en España y si nos vamos solo a la parte directamente monetaria o económica si pensamos que las humanidades contribuye a crear ciudadanos más responsables que a lo mejor no van a evadir impuestos o no van a pagar las fontaneros en B a lo mejor también está contribuyendo a la economía crear ciudadanos que estén formados en humanidades también es muy difícil diferenciar qué parte del ser humano o sea qué parte por ejemplo del médico o del físico o del ingeniero qué parte de él es una faceta de la humanidad y qué faceta es simplemente técnica o hasta qué punto se puede crear a personas con perfiles técnicos sin una base humana las decisiones humanas están llenas de humanidad y de esa humanidad se forjan a base de principios y de teorías y de conocimiento del pasado el pasado nos envuelve y nos empapa y somos parte de ese pasado pero además es que como decía José Antonio es que realmente es falso en el mundo editorial por ejemplo los libros que más se venden son libros de historia o novela histórica o sea que hay un apasionamiento hacia el pasado es verdad que a veces un poco alineado con cositas con invenciones porque así se digiere mejor y porque tiene mejor más tirón y bueno y ya podemos hablar por ejemplo de la industria del cine cuyo pelotazo más grande son las películas que tienen un fundamento histórico siempre muy potente y por no hablar de los videojuegos de otras series que tienen también hacen mucho uso de materiales históricos para contextualizar para crear historia etcétera o sea que la historia nos empapa yo creo que eso que es que no se puede separar el elemento histórico de nuestras vidas y de nuestra formación y nuestra disciplina yo creo que por supuesto que no vamos a entrar un poquito si os parece también analizar la materia en concreto historia de España de segundo de bachillerato los contenidos de la materia pasan de los 300 años que habían centrado el temario hasta hace muy poco a abarcar desde la prehistoria hasta el final pero sin cambiar las horas disponibles seguimos teniendo las mismas horas disponibles tres horas semanales entonces José Antonio es posible desarrollar ese temario rotundamente no es una auténtica barbaridad que pretendan que desarrollemos materia que ni siquiera la carrera de historia da tiempo a aprenderla bien desde la prehistoria hasta nuestros días en tres horas semanales durante un curso escolar con alumnado que está pasando por un año muy complicado con mucha materia con mucha carga lectiva y ese horizonte de la prueba final de acceso a la universidad y que le metamos de pronto desde la prehistoria es que carece totalmente de lógica materialmente es imposible que la demos en condiciones claro y eso no es estresante eso Roberto estar todo el año tratando de llegar hay muchas veces que entra uno con ilusión en un tema y te das cuenta que dices no puedo no puedo seguir porque no tengo tiempo eso imagino sí, sí lo estábamos comentando antes que no te permite no solo profundizar sino que a veces uno piensa que es un poco un autómata porque entras en clase ya con el chip puesto de hoy tengo que llegar hasta aquí porque es que tengo tres horas a la semana así que es una es una barbaridad para dar un tema que son eso son 10.000 años de historia si no quedamos solo en el paralítico bueno centrarnos en los últimos simplemente los últimos 2.000 años de historia es una barbaridad eso es casual o no es casual yo creo que hay una parte interesada en todo esto hay una parte interesada en la que tanto los dos partidos que han estado en el gobierno tanto el PSOE como el PP a nivel nacional han incidido en lo mismo hay otros países como Francia como Italia con Alemania con pasados tan complicados como el nuestro que nuestro pasado es complicado es complicado en el sentido de que hay cosas en que hay asimilar y que asumir que han pasado en este país y que no han tenido ningún problema en incidir en los periodos históricos más complicados por ejemplo en Italia los chavales de los liceos de los institutos de secundaria pues dan el siglo XX con todo lo que conlleva en Italia con el fascismo en Alemania dan siglo XX con el nazismo en Francia pues su siglo XX también es complicado el papel del colonialismo francés el papel del colaboracionismo durante la segunda guerra mundial y se asume y se da y aquí de repente pues eludimos confrontarnos con nuestro pasado más reciente que además es el que el que más atractivo para los chavales y con el sistema anterior tirábamos cuidado del siglo XVIII que también el siglo XVIII ya es tira para atrás y ahora ya como tirábamos un poco para atrás ahora nos vamos a la prehistoria y ya nos quedamos ahí como diciendo bueno no llego y la calidad de lo que voy a explicar aquí se va a resentir porque yo necesito una regambre una profundidad de conocimientos que claro que es muy difícil y si seguimos retrocediendo vamos a llegar al Big Bang vamos a ver el Big Bang y damos la historia de España desde el Big Bang desde el Big Bang pero que es muy difícil llegar a entender que no haya que la gente no haya reflexionado sobre esto es decir la Junta de Andalucía no reflexiona sobre esto la Universidad de Málaga no se da cuenta que el modelo de examen condiciona todo el estudio que podemos hacer no han pensado que pasar del temario que teníamos al nuevo manteniendo las mismas horas esto es imposible es decir me resulta difícil pensar que no lo hayan previsto yo no creo que no lo hayan previsto el modelo este que tenemos de una educación una ley estatal que luego se adapta a cada comunidad que cada comunidad hace en su medida barbaridades cambiando directamente hechos históricos o personas o poniendo una versión diferente o edulcorada a veces o por ejemplo nosotros pues no habla de los ejemplos tan flagrantes por ejemplo en Cataluña nosotros mismos metemos con calzador en cualquier parte de la historia de Andalucía y hay partes que sinceramente queda muy artificial tener que meter contenido de la historia andaluza en absolutamente todas las etapas de la humanidad y luego yo creo que obedece una estrategia de que al final el alumnado se aprenda los contenidos de forma aislada que no relacione que no sea capaz de ver unas causas unas consecuencias unos procesos sino que simplemente asimile los contenidos los vomite en el examen el objetivo que se suponía teórico mejore un poco la cifrada del resultado lo cual ha sido nefasto y evitar toda capacidad crítica como comentábamos antes evitar toda comprensión que puedan tener de un proceso histórico y además pasa una cosa es que la única posibilidad que tiene un alumno de ver con cierta porque a ver para la historia pasa un poco también como para la filosofía y para otras disciplinas es verdad que tú puedes tú puedes enseñar matemáticas y igual me matan los matemáticos puedes enseñar matemáticas enseñándole cosas muy sencillitas sumar, restar, dividirse lo que se hace en primaria tú vas alcanzando una complejidad ya no solo a la hora de calcular sino de aprender conceptos abstractos hasta que llegas a la máxima abstracción el problema de historia es que si no quieres caer en una simplicidad y una simplificación que al final destrozas la materia igual le pasa a filosofía te hace falta un alumno con un perfil ya cercano a la adultez entonces la historia tiene tiene esa apelación al individuo al ciudadano ya formado que el momento óptimo es verdad es en primero o en segundo de bachillerato ¿cuál es el problema? pues que claro que vamos como vamos vamos como moto y o lo das bien en este momento o es que estos chicos es que ya no dan más historia en toda en su vida es que no lo van a dar porque cada uno va a estudiar una cosa y cuidado que después tenemos un montón de materias en cuarto de la ESO por ejemplo y en otros que si el tema esto de la iniciativa empresarial que no sé qué estas cosas que se inventaron con la LOMCE que tú dices bueno esto realmente lo que intentan es vendernos un poco la moto de que chicos con 16 años se van a poner aquí a montar empresas que eso no es cierto y nos dejamos muchas cosas al lado es que luego lo que me llama muchísimo la atención es que leyendo la ley la ley dice la historia contribuye decisivamente a la formación de ciudadanos responsables conscientes de sus derechos y obligaciones así como de la herencia recibida y de su compromiso con las generaciones futuras ¿realmente esto es lo que podemos hacer José Antonio? Eso es palabrería pura es una introducción muy idealizada pero luego es que choca frontalmente con el planteamiento tanto de los contenidos como de la prueba de acceso a la universidad a ver pasa un poco como cuando están todas las ESO intentando que hagamos una metodología muy creativa con juegos con nuevas tecnologías y luego de pronto le llegamos en bachillerato con contenido y le metemos mucha caña en ese aspecto pues con eso pasa un poco lo mismo el preámbulo es muy es muy rimbombante con muchos le hemos elevado pero luego la realidad es que podemos dar la historia política mal dada no podemos profundizar en sociedad no podemos profundizar un poco en economía no podemos profundizar casi nada en cultura y eso y de prisa y corriendo y que llega mayo y que está ahí la prueba entonces que hagan esa introducción y luego ahí tenéis venga ahí tenéis desde la prehistoria es que es contradictorio es contradictorio nos hemos quedado sin tiempo ya sé que el tema daría para un poquito más pero nos hemos quedado sin tiempo hemos iniciado un debate que esperemos que continúe y que seamos capaces de resolverlo en algún momento muchísimas gracias por vuestra participación en el programa y a ustedes les espero la semana que viene en que hablaremos de ciudad educadora y Gracias por ver el video.